El señor Vila, que es del señor Paulino Leuterio García Rojas, que falleció en el enfrentamiento que hubo en el 3 de julio. Ahorita, como les digo, estamos llevando una situación muy... Le diría muy triste porque a veces es muy triste lamentar eso, a veces perder un familiar, que nunca lo vamos a volver a ver. A veces es muy triste recordarlo, a veces vienen así, varios señores, las tensas, así, pero a veces es triste recordarlo a ellos porque la muerte que tuvieron fue una muerte muy arrepentina. Por ejemplo, mi esposa falleció inocentemente porque, como les digo, él ni siquiera estaba acá, llegó ese día de frente a morir. No estaba, él estaba trabajando en Lima. Llega el 2 y el 3 ya, ahí nomás, ya esto, lo balean ya y muere, pues. Ahora, lo que quedan, digamos, a sufrir es la familia, mis hijos, por ejemplo, ellos estaban sufriendo bastante. Por su papá, porque sabe que cuando el padre está vivo, él a veces esto es, digamos, el brazo más fuerte en la casa, ¿no? Ahora nosotros estamos, esto, sufriendo mucho eso. Que a veces yo, como mamá, trabajo, pero no es suficiente. A veces hay trabajo y a veces no hay. Y a veces ellos, como estudian, también yo no les puedo seguir a trabajar. Por ejemplo, mi hija está en el colegio y yo no les puedo seguir a trabajar. Todavía, como ella también es una señorita, digamos, muy, todavía, esto, que no puedo seguir a trabajar, ¿no? Por los estudios. Y mi hijo también. Verdad, él ya terminó este año el colegio. Pero ahora está haciendo dos semanas que le estoy, sea, mandando a trabajar. Él, su papá, gracias a Dios que le enseñó a trabajar, él trabajaba en construcción, así, en construcción de material noble. Y le ha quedado a él. Le ha quedado a él. Ahora él ha entrado a trabajar en eso. Porque, como le digo, si yo he trabajado hasta ahora, no me pagan. ¿Y con qué quieren que viva él? De repente yo hago alguna inteligencia, pero hago, o sea, sale solamente, sabe que a veces la plata es muy ingrata, llega a las manos y se va. Sale para comer, eso así, para otras cosas, no me alcanza. Porque ellos ya son jóvenes también y a veces, sabe que, ellos me dicen, mamá, ¿sabes qué? Necesito esto, necesito. Y ya no me alcanza, no es suficiente, no es como estar de repente el padre y la madre así unidos, los dos, ¿no? Hay apoyo de ambos. Pero ahora yo, ¿qué me voy a hacer? Ahora una sola mano para todo, no me veo capaz. Señora Adela, una pregunta. Bueno, sería bueno que relate cómo sucedieron los hechos, ustedes han hecho una denuncia, cómo está la denuncia, el Estado ha respondido, les he indemnizado a ustedes, ¿no? ¿Cómo fue los hechos, por qué murió, no? Bueno, como le digo, ahora él ha fallecido, se han hecho las denuncias, pero hasta ahora, como le digo, tenemos una sola vez que nos hicieron llamar para esto, la primera audiencia en Chiclayo, ¿no? Y después no hay nada, esto, en este mes de abril ha venido la abogada de Chiclayo y ella nos explicó, fue para ir a mi trabajo donde estoy, esto, y me explicó, me ha traído esto, unas notificaciones en decir que el caso va a seguir hasta el mes de agosto. En el mes de agosto, dice que se va a saber, ¿no? Esto, bien sigue o no, o se queda ahí, porque como ella dice, ahora estos culpables se presentan solamente dos, y faltan tres porque son cinco. ¿Quiénes son los culpables? O sea, los militares, pues, que están ahí, estos les hacen llamar ahí, y entonces dicen que no se presentan, dicen que son tres los que no van, y por esos tres dicen que está demorando mucho, pues, y hay dos nomás que se presentan. Y como le digo, ahora los culpables son ellos, porque ellos han sido los que han disparado, ellos estaban ahí en la municipalidad, yo, cuando yo subí a buscar a mi esposo por ahí, bastantes disparamos por ahí, ahora él fallece en el mismo portón de la municipalidad, para mí que lo disparan de ahí, de la municipalidad, ahora no quieren ellos declarar esto. ¿Ha sido impacto de bala? ¿Por qué? Impacto de bala, esto, él muere por impacto de bala, porque incluso esto lo balean así por acá, por esta parte, sale por la espalda, y cómo quieren que viva ahí. Una persona de frente, como le digo, de frente, fue así, baleado, y muerto, seguro ahí nomás, ni siquiera para que lo lleven al hospital, de repente, esto, esto, vivan así ahí, ¿no? Como de repente los otros compañeros que llegaron vivos ahí, él ya llegó de frente, cadáver, ¿ya? Hasta ahora que a veces yo trabajo ahí, o sea, a veces me da pena, ¿no? Cuando me cuentan a veces ahí, esto, las compañeras de trabajo, el rat que de repente llegó ahí, ¿no? Llegó cadáver, ellas me explican, me dicen, ¿sabes qué? Este esposo ha llegado cadáver, y no es así como le digo, para que el de frente vaya, ahí, de frente lo maten, no, pues yo, ahora lo que pidemos es justicia, que haya justicia. De mi modo, se quede así, ahora nosotros nos estamos pidiendo que haya una indemnización, por lo menos se pase esto, que haya una pensión para esos chicos que han quedado, hasta que ellos puedan ser árboles. Si no, ¿con qué también se va a educar? Pues ahora yo soy una madre de familia que no, no trabajo suficiente para educarlo a mis hijos, por eso mi hijo ya terminó el colegio, ahora va a estudiar la superior, ¿y con qué lo voy a educar a mi hijo? Yo no me veo capaz de eso, y ellos también en rato se sienten mal, cuando de repente yo no les doy el, esto es suficiente, el apoyo, ¿no? Como su papá. Por eso, como le digo, ahora nosotros nos pidemos, por lo menos que nos deben indemnizar, esto, les pasen algo, alguna pensión a ellos, o se haga una reparación civil, ¿no? Como ahora la compañera dice que ella está pidiendo la reparación civil, y eso se debe hacer, como la gente, toda la gente, ahora están creídos que ahora la reparación civil nos ha salido, porque dicen que eso no demora mucho, pero ahora ya va a ser un año ya, que no falta nada, y no hay nada, ya se está quedando ahí, y eso yo no estoy de acuerdo, que quede ahí, porque no amamos, muerto, cualquier persona muerta, una persona inocente, que lo debe luchar, si se queda, como yo le expliqué a la doctora, que vino acá a la abogada, le dije, yo no lo voy a dejar ese caso, así me vea sin nada, pero yo voy a luchar por él, para que salga a la luz, ¿quiénes fueron los que lo matan inocentemente? Si acaso, como le digo él, así de repente alguna persona maldadosa, o qué cosa, para que lo valen, independiente, muerte, ahí como si fuera alguna persona. ¿De quién es su carro, dice el señor, que usted está sin avallecito, a la vuelta? ¿Qué? 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 ¿Qué?